Hola amigos, ¿cómo está el día de hoy? Yo soy Urioyuna y que estamos para otra reacción de ADO. Esto no es una votación ni nada, sino que yo reaccioné hace unos días a la versión en vivo de ADO cantando Unravel, Unravel, no sé cómo se dice. Así que ahora vamos a estar reaccionando a la versión de estudio que salió hace unos días, hace cuatro días. Así que bueno, ADO, es que la versión en vivo fue tremenda, tremenda. Yo muchas veces, si el cantante es bueno, yo le he dicho, prefiero las versiones en vivo porque siento que se entregan más cuando el cantante es bueno, cuando no, desate. Pero siento que se entregan más, siento que a veces uno ve cosas que en la versión de estudio como que al ser de estudio siento que se tiene que comprimir un poco más. Tiene que ser todo un poco más estándar, un poco más moderado, pero muchas veces las versiones en vivo las utilizan para desenvolverse más, para salirse de algo, salirse de lo que en la versión de estudio no pudieron hacer, porque la versión de estudio tiene que estar dentro de como cierto estándar, no sé. Y en vivo se pueden desenvolver más, se pueden hacer cosas más libremente. Así que bueno, siento que esta versión va a ser un poco más comprimida por decirlo de alguna forma, pero yo creo que igual va a estar buenísima. Se trata de Ado, no se trata de cualquiera, es que Ado está haciendo actualmente una de mis cantantes japoneses y creo que cantantes así de todos, no solo japoneses, favoritos. Tremenda, así que bueno, vamos para allá. Ado Unravel versión de estudio. A ver, a ver, a ver, ya, ya, ya. Antes de empezar, en la versión de estudio se nota un poco más la versión del vivo como está grabada de otra manera, aquí en la versión de estudio se aprecia más la voz, se aprecia más todo. Mucho más aquí susurrado, mucho más el aire que saca, como más sentimentalismo, más emoción. ¡Casi llorando! ¡Casi llorando! Seguimos con la voz muy susurrada con mucho aire ¡Casi llorando! ¡No voy a aguantar! 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 ¡Oh! ¡No voy a aguantar! ¡Oh! ¡El solito! ¡Solito! ¡Solito! oh la guitarra es que tambien la guitarra se produce cabra se viene, se viene, se viene no se quede, se viene, se viene, se viene potencia, potencia pura, potencia al 100% es que ya he tenido la piel de gallina toda la canción gente, he tenido la piel de gallina pasajando pasajando ¡Oy! ¡Oy! ¡Dos, dos, tres ahora! Es una de las mejores canciones que he escuchado en la vida. No exagero, es una de las mejores canciones que he escuchado en la vida. Antes cuando escuché la versión en vivo no podía decir nada porque yo lo sentí que solamente hice un cover, como lo hacen varios artistas. No es que saquen una versión oficial, sino que van y tocan una canción de otro artista en vivo y ya. Pero ahora que ya saco la versión de estudio y escuché esto, es una de las mejores canciones que he escuchado en la vida. Unravel ya es un tremendo temazo y es difícil llegar a estar a la altura de lo que es esta canción como tal. Y a Ado no le costó nada estar a la altura. Nada, 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 nada. Por respeto al artista original no puedo decir que sea mejor o peor, pero sin dudas está a la altura completamente. O sea, no queda debiendo nada a Ado, no le queda debiendo nada. Dejó todo el sentimiento que requiere esta canción, dejó todas las notas altas que requiere esta canción. Todas las emociones, todo el sentimiento. Cantar con aire para emular como un... estar cantando sufriendo, casi llorando. Es como... es difícil de escribirlo. Tremendísimo, artistado, tremendísima, muy completa. Y la instrumentación tampoco se queda atrás para nada, ¿eh? La instrumentación está increíble. Todos los arreglos que le metieron mantienen la esencia del original, pero se siente una canción distinta. Tanto por la voz de Ado como por los detalles que le fueron metiendo a la instrumentación. El pianito ahí, la batería que tiene una sonoridad un poco distinta, un poco más seca en cuanto yo. Los solos de guitarra que también son un toque distinto. El solo de guitarra que cuando termina el solo... O sea, debería terminar en una parte, pero sigue acompañando la voz de Ado en un momento. Déjenme buscarlo. Acá. El piano ahí. Todo muy frenético. Ya, a ver, a ver, a ver, gente, a ver, gente, a ver, gente. Vamos a meter esto a Moisés para ver, a ver, vamos a separar las pistas. Para el que quiera escuchar, como se escucha, vale que la redundancia, como se escucha la voz así sola, como se escucha la guitarra, que se yo, algunas partes, no todo, sino nos va a terminar nunca este video. Pero voy a hacerlo porque este es un temazo que se lo merece. A ver qué tal, a ver qué tal. Es que, gente, la versión en vivo, yo me aguanté un poco las lágrimas, pero la voz de Ado me provoca esa sensación como de querer llorar, pero no es... Es que es una emoción difícil de explicar lo que te provoca, no es como una tristeza, sino que es como tanta entrega que hace en la música. Su voz transmite tanto que es como inevitable. Es como que te llena el cuerpo de emociones, te llena el cuerpo de distintas sensaciones, y no sabes más qué hacer, mi cuerpo no sabe más qué hacer que liberarlo a través de los ojos. No sé cómo explicar lo que me provoca, no sé cómo explicar lo que me provoca, no sé si alguien más le provocará eso, no sé si alguien más habrá llorado más que yo, no sé si alguien no le provocará nada, no sé, pero al menos eso es lo que me provoca a mí. Creo haber visto otras personas que han llorado inexplicablemente, o sea, que tampoco se lo pueden explicar así como la sensación exacta que provoca, pero de lo único que podemos estar seguros es que sí nos provoca cosas dentro de nosotros. No, 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 es tremendo. Vale, aquí tengo las pistas separadas. Miren, vamos a escuchar solo la voz al principio. Ahí le agregan un poco más de reverb, un poco más de eco a la voz. Es como si estuviese en una gran habitación, ella sola, cantando. Y la emoción que le pone el aire al cantar es como la respiración. El hecho de que se escuche su respiración como un poco cansada. Ya, y ahí se mete toda la instrumentación. Tremendo. Ojo que va, guitarra, bajo, cuerdas, batería, una vez que termine de cantar. En esta parte. Y piano, y piano. A ver, ojo. La batería que hace esto. Ven, ven que tiene una sonoridad mucho más seca. Tiene un sonido que le pega y se expande. Suena como todo muy seco. Le pega y queda ahí, muy seco. Porque de rellenar el resto, se encargan los demás instrumentos. Por eso no es necesario que la batería suene así como tan con mucho reverb. Genial, genial, genial. Miren, a ver. Le agrego el bajo. Y ahí ya pasa el verso. Ahí ya pasa el verso uno. Vale, le agrego la guitarra. Vale, y ahora le agrego el piano junto con los violines, las cuerdas. Ahí se sienten los violines. Ahí ya entra. Tanta delicadeza, pero también tanta pasión, tanta fuerza que tiene. Espera. Ya, fuerza total. Muy fuerte. Fuerza total. Ojo como termina, venía gritando un montón y al final la última frase la hace con este susurro, con este Oh, el cambio, el cambio, el cambio, el cambio Vale, y acá hay algo que a mí me encanta Que es cuando el violín se queda en una nota repitiendo, 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 repitiendo Esto también lo tiene en la canción original y me encanta, me encanta que lo hayan mantenido tal cual Acá Siguen ahí las notas del violín Nos venimos ya, nos fuimos, nos fuimos a la que está madre No me haya percatado de esto, ojo el violín, ojo el violín, todavía no, no presten atención a la voz, ojo el violín Vale, ahora le agrego la voz, ahora le agrego la voz, le subo al máximo Ahí viene Una bestia, un demonio, un demonio, han liberado a una bestia A ver, a ver, a ver, es que con esto, con este grito, con este grito podemos decir que Ado puede cantar cualquier estilo que quiera Puede cantar metal, puede cantar rock, pop, lo que sea, lo que sea lo puede cantar Ado Y le va a quedar bien, le va a quedar bien en la maldita Ya, quiero escuchar esto solo Yo sé que también ustedes quieren escucharlo solo Entonces que ahí va Le ponen ahí mucho eco y mucho reverb, pero es su voz, es tu voz, eso lo hizo ella Y aquí unas cuerdas crudísimas, iban sonando, crudísimas Y ahí el piano es casi como un arpegio Casi como computarizado esto, no es como que lo esté tocando un humano así Sino que es como un arpegio de un piano muy computarizado Porque es como todo muy exacto, muy con esta cara Le voy a bajar a todo y aquí, bosteado, bosteado Ya lo entrega todo Ya lo entrega todo Ya lo entrega todo Es que esta parte al final le pone tanta emoción que es imposible no emocionarme Gente, estoy controlando las lágrimas Solan Vámonos solan Vámonos solan Vámonos solan ¡Déjame! 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 Increíble lo diferente que puede ser escuchar a un artista increíble. A ver, un artista, las emociones distintas que sientes cuando escuchas un cantante que no tiene muchas emociones que expresar, a cuando escuchas a alguien como Ado que se nota que tiene muchísimo que expresar, que tiene muchísimo por dentro. Es un artista, es un artista. Eso es Ado con todas sus letras. Es una artista completa. De eso se trata el arte, ¿no? De que te llegue, de que de alguna forma impacte en tus emociones y sentimientos. Y no es normal, por estos días, encontrarse a alguien así que transmita tanto. Solamente escuchar su voz ya te tiene que provocar algo Ado. Es increíble como la voz de Ado encaja en cada género por el que se atreve a entrar. Y es increíble como te pone la piel de gallina. Es increíble. Una obra maestra de cover. Bueno, espero que les haya gustado la reacción. No olvides suscribirte, dejar un comentario y un like. Yo soy Georgino y nos vemos en la próxima reacción. Chao. 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 Chao.